Música 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 Los primeros de la sirena Era un bonito cantar El tiempo es perdida de verdad Que bonita la ropa nace No te quedas como te quiera Jala de sus alas Para el dueño de su amor No te quedas como te quiera ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 Hoy no he podido ver que con los pesados del piso que se fue entonces y de ese día con poemas de sanza de tu orgullo de la vida de la nación. ¡Gracias! 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 Te encuentro sin mi cual no lo sabe, si ya, ya, yo volveré Y el Tampico, por siempre me hayan tardado en mi carrera Y el juego se enviaré Y el Tampico, por siempre, ya, yo volveré Y el Tampico, por siempre, ya, yo volveré Y el Tampico, por siempre Y el Tampico, por siempre Y el Tampico, por siempre, ya, yo volveré Y el Tampico, por siempre Y el Tampico, por siempre, ya, yo volveré Y el Tampico, por siempre Y el Tampico, por siempre, ya, yo volveré Y el Tampico, por siempre Y el Tampico, por siempre, ya, yo volveré Y el Tampico, por siempre, ya, yo volveré Y el Tampico, 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 ya, yo volveré Pues el profe, pues queremos también invitar a las señoras aquí que nos canten una canción con el grupo, así es de que pasen ahí. Y hay, este, el tocayo también, que les eche segundo ahí, porque lo tenemos que, ¿verdad? Bueno, pues quieren el pastel, primero. Gracias por ver el video.